Mi nombre es Libardo, me fui de mi pueblo hace 15 años. Es demasiado caliente para mi gusto, pero pensándolo bien, a Puerto Carrenguí le debo mis recuerdos de infancia. Buenas vecinas, allí todavía vive Aurelia. No sé señor, no sé nada, nada. Hoy vuelvo a mi pueblo y todo es muy diferente. La gente que conocí ya no está. Me pregunto por qué ya no viven allí.